Bienvenidos de vuelta a Sique TV. Hoy hablamos de tabús, mitos y aberraciones que se piensan sobre psicología. Y bueno, quiero dar la más cordial bienvenida a la maestra Lupita Covarrubias, al doctor Rubén Soltero y a la maestra Nadia Ocampo. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Qué bueno, nosotros muy contentos de que nos acompañen hoy aquí en este primer programa de Sique TV. Y bueno, me gustaría comenzar con la pregunta para la maestra Nadia Ocampo. ¿Qué es salud mental? Bueno, la salud mental tiene que ver con la construcción que tenemos cada persona de que estamos haciendo en nuestro entorno lo correcto, que estamos teniendo congruencia entre lo que sentimos, lo que pensamos, lo que hacemos. Y esto nos trae una sensación de bienestar y de poder compartir con las personas cercanas a nosotros esta sensación y esta vivencia de tranquilidad, de empatía, de compromiso, de seguridad. Que esto no quiere decir que no tengamos momentos que son no tan gratos durante la vida. Doctor Rubén, a ver, platícanos un poco cómo saber qué va conmigo. Bueno, es algo complicado explicar así en pocas palabras. Sin embargo, la salud mental implica indicadores positivos de salud. Es decir, si trabajamos en equipo, si tenemos un proyecto de vida, si tenemos creatividad, si tenemos unas relaciones adecuadas con nuestro entorno. Entonces, es una serie de situaciones mezcladas y relacionadas entre sí. Pero obviamente tiene que ver con lo que nos rodea, ¿no? Nuestras familias, nuestros amigos, en la escuela, en el trabajo, en todas partes. Como indicadores positivos. O sea, que estemos bien. Perfecto. Que estoy bien, tú estás bien. Muy bien. Pues, ¿qué les parece si vamos a ver un sondeo? Ah, bueno, antes de irnos a ver el sondeo, me gustaría también que nos explique un poquito la maestra Lupita respecto a que yo he escuchado por ahí que muchas personas, incluyéndome a mí, tendemos a confundir el término de salud mental con enfermedad mental. Por ahí he escuchado que es algo completamente diferente. ¿Qué tal si ahorita después de un corte y de que veamos este sondeo que hicimos por ahí en la calle, preguntándole a las personas, de hecho, qué era lo que se les ocurría, las cinco primeras cosas que se les venían a la mente, cuando les decíamos la palabra de salud mental, pues nos las contestaban y por ahí salieron cosas muy, pero muy interesantes. Así que acompáñenos a verlo y después continuemos con la respuesta de la maestra Lupita. ¿Salud mental? La primera, depresión. La segunda, eh... Ay, c***. Salud, capacidad, intelecto, estabilidad emocional, empatía. No, tener estrés, que es lo que últimamente se está usando. Tranquilidad, seguridad, sana, una persona sana. Gente mal de la cabeza. Si no me he dado. Pornografía. Comer sanamente, hacer ejercicio. Defectos y... ¿Qué dijiste? Que tienes que estar psicológicamente bien. No andar pensando en cosas malas. Paz, pues buena vibra. Uy, no sé. Subordinación social. Dolor de cabeza. Pastillas. Tranquilidad. Estoy loco, más loco y sigo estando loco. Locos. Y... Retrasados. Amor. Dios. Ser... Ay, pues no sé. Tener... Salud. Salud mental. No se me ocurre nada. Confusión. Querendón. Y bueno, regresamos ya de nuevo aquí a Sique TV con tabús y mitos. ¿Qué tal? Todas estas respuestas como... Pues muy, muy interesante lo que a las personas cuando nos preguntan lo primero que sale del subconsciente. Y retomando la pregunta que teníamos antes de irnos a ver este interesante sondeo con la maestra Lupita, era el por qué muchas veces tendemos a confundir o a creer que es lo mismo enfermedad mental con salud mental. ¿Es o no es lo mismo? No, no es lo mismo. No, precisamente es lo más común creer que los significados son iguales. Sin embargo, cuando hablamos de salud mental, estamos hablando de un bienestar. Cuando hablamos de enfermedad, pues estamos hablando ya propiamente de un trastorno en esta área de la salud mental. Es muy común porque cotidianamente el tabú y los mitos respecto a la salud mental se han referido más al aspecto negativo, a las enfermedades y como que estamos enfermos y sanos, pero para poder decir salud mental debimos haber estado enfermos antes. Entonces, se confunden los términos cuando la salud mental es parte de tu vida cotidiana. Y enfermarte como te enfermas de una gripa, de una tos, también te puedes enfermar en la salud mental y entonces podemos tener un trastorno en esa área. Y llamarla enfermedad mental también tiene muchas connotaciones respecto a la esquizofrenia, a la psicosis, a la locura, que van de la mano de las creencias populares, que nada más es eso, la enfermedad mental. La enfermedad mental también es una situación de displacer, de no estar contento contigo mismo, de no sentir interés por la vida, que no propiamente cae en una depresión. Son situaciones donde ya no estás a gusto, donde emocional, psicológica y físicamente puedes tener una recaída. Perfecto. Bueno, pues, ¿qué les parece si nos vamos a un corte y continuamos más aquí en Sique TV con el tema de tabús y mitos?